Quiero bailar bien pegadito Hola amigos, los saludo a Montalvo, el salsero de México Y los invita para que este sábado en mi barrio, en el horario familiar de 7 a 9 de la noche Allá, en Nicolás Romero, bailen cumbia, salsa, lo que gusten Y ya saben, en el 9, muévete en el 9, donde todos tenemos mucho que ver